Yo creo que nos vamos con la frente en alto, hicimos un primer tiempo, por ahí lo dejamos pensar un poco, en el segundo tiempo lo apretamos más y se les complicó. Pero lamentablemente pues nos quedamos con el sabor amargo de clasificar, pero también nos vamos con la cabeza en alto de que dimos lo mejor posible y de que en ninguna de las selecciones se le hizo fácil jugar. Juan, ¿se entró con mucho nervio hoy? No, no, con ningún nervio, de repente un poco viendo lo que podía hacer Brasil, en vez de presionarlo un poco más, por ahí estuvimos un poquito pausados y yo creo que eso fue lo que nos costó, el primer gol y por ahí ya cuando quisimos remontar nos vino el segundo gol, un contragolpe y dos a cero contra Brasil, pues es muy complicado. Sin embargo, el equipo dio la cara y creo que nos vamos con la frente en alto. Los cambios de Joseph y Maestrico funcionaron mucho, ¿no? Sí, la verdad que nos dieron fuerza ofensivamente y a la hora de presionar fue mucho mejor. Muchas gracias, Juan. Alain Baroja también está con nosotros acá para toda Venezuela. Bueno, Alain, se dejó todo. Felicidades por una copa que se arrancó muy bien y que hoy se estuvo a un gol de clasificar. Sí, lástima, lástima, porque todavía tenemos esa oportunidad, esa esperanza, esa ilusión de avanzar, pero mira, no hay rival fácil aquí, aquí no había que conformarnos, así que siempre buscamos más. Hoy nos enfrentamos a un Brasil que por ahí tuvo la oportunidad y la concretó y así es esto, ¿no? Creo que nos vamos orgullosos de vestir estos colores, de presenciar este equipo, así que mira, creo que terminamos también con esa energía, con esas ganas de buscar el partido, pero mira, lástima, obviamente no se dio. ¿Pesó mucho el gol en la pelota? ¿Detenía psicológicamente para el equipo empezar perdiendo tan temprano? Sí, pesa, porque a lo mejor uno lo habla, uno está pendiente de eso, uno sabe por ahí las virtudes que tienen ellos, ese fuerte de pelota parada, así que por ahí eso duele más que te marquen de esa manera, pero mira, creo que también el rival tiene mérito, así que nosotros tenemos que levantar y seguir para adelante. Gracias, Alain. Alain Baroja también, muchachos, junto con Juan Arango acá en la zona de Flash Interview, va a estar Osvaldo Vizcarruendo en cualquier momento, así que si quieren vuelvo con ustedes y después les aviso. Gracias, Petro. Yo creo, Walter, que la eliminación de Venezuela, yo no quiero personalizar ni responsabilizar con nombre y apellido qué pudo haber pasado si a Fernando Morevieta no lo expulsan contra Perú. Es difícil sacar cuentas, capaz si se perdía 3-0 contra Perú, pero esa situación terminó por resquebrajar todo lo que se tenía planteado, te lo digo por qué, porque había un día menos, ahí tenemos a Vizcarruendo, vamos contigo, Petro, vamos. Muchachos, sí, estamos en vivo con Osvaldo Vizcarruendo, se arrancó muy bien la Copa, Osvaldo, y lamentablemente hoy el inicio no fue el esperado. Sí, en alta competencia los pequeños detalles que pasan factura, los mínimos detalles por ahí hacen cierta diferencia, pelota parada hoy en día es donde los equipos, cuando está muy apretada la cosa, es donde marcan, descuidamos una marca y lastimosamente nos fuimos 1-0 abajo. Luego nos marcan el 2-0 también por un pequeño descuido, por no referenciar en cierta medida a un hombre de área como es Firmino. Pero bueno, yo la verdad me voy muy contento, muy satisfecho por lo hecho, el equipo hasta el último segundo estuvo con una posibilidad íntegra de calificar. Lastimosamente reaccionamos muy tarde y no nos dio como para poder hacerlo. Osvaldo, ¿por qué costó especialmente hoy en el primer tiempo sacarle tanto la pelota a Brasil y por qué crees que el equipo quedó algo partido entre líneas, cosa que no se había visto frente a Colombia y frente a Perú en el primer tiempo? Es normal, recuerda que jugamos casi 60 minutos con un jugador menos en el partido anterior contra Perú, eso nos mermó muchísimo. Para mí fue un antes y un después nuestra realidad de la Copa, las decisiones arbitrales nos perjudicaron muchísimo a sabiendas de que Perú era nuestro partido de vida-muerte, sumando estuviéramos adentro en este momento. Pero hay que resaltar esos pequeños detalles, nos falta un poco de peso a nivel dirigencial dentro de la Comebol, que esos detalles pasan factura dentro de la cancha y embarra un poco el trabajo que nosotros venimos haciendo. Se va en primera rueda Osvaldo, pero ¿qué balance haces, más allá insisto de que ha rapeado en primera vuelta, del rendimiento del equipo? ¿Qué cosas te gustaron y qué cosas crees que se debe corregir? No, yo creo que no tengo que por ahí resaltar nada negativo del equipo, por ahí sabemos que tenemos una fortaleza en lo defensivo, hoy nos convirtieron dos goles, con el arco en cero nosotros calificábamos, tenemos que corregir ciertos pequeños detallitos en lo defensivo, por ahí Sumari llegaron con más volumen de juego en la parte de adelante, que lo tuvimos contra Colombia, por ahí no mantuvimos una regularidad durante estos tres partidos, yo te hablo de calidad de juego, pero la verdad que muy orgulloso de pertenecer a esta selección, esto apenas comienza y ahora recuperar a todos los jugadores que tuvimos lesionados también, que son de bastante valida para nosotros y bueno, descansar un poco la cabeza en las vacaciones. Osvaldo, lo dejaron todo, felicitaciones. Bueno, agradecido a usted. Osvaldo Vizcarrondo, no sé muchachos, está Gabriel Sichero aquí al lado, no sé si tengo 30 segundos o al menos un minuto para escuchar un concepto de Gabriel, ustedes me dicen.